José Félix Díaz De que haya que corregirle, animarle a que mejore, intentar que tenga en cuenta determinados detalles, eso no quita para que estemos ante un jugador de clase mundial, un jugador que tiene un potencial espectacular pero que se tiene que disciplinar sobre todo en el tema del orden táctico que quiere guardar Ancelotti y especialmente cuando juega en posiciones más atrasadas como pueda ser reemplazando a Casemiro como hizo el otro día. Yo creo que como bien dice José Félix Díaz y coincido casi completamente con él, en este sentido Cavavinga solo tiene que pulir determinados aspectos y detalles pero lo cierto es que la fundación, la base la tiene, o sea para estar en el Real Madrid, para vestir de blanco, tiene y da el nivel porque además tiene físico, es un tío rápido, muy ágil, piernas muy largas, saca el balón espectacularmente bien cuando quiere y le apetece y el otro día de hecho frente al Bilbao ya dejó maneras y cosas y detalles que nos hacen pensar que efectivamente estamos aún antes. Ante un jugador de talla mundial, así que a mí no me quepa la menor duda, coincido totalmente con José Félix Díaz en que Cavavinga va a ser un auténtico espectáculo en cuanto mejore determinadas cositas con el equipo.